Hola, ¿cómo están? Nos preguntan mucho sobre si la incontinencia fecal tiene cura y la respuesta es no. Los pacientes que tienen incontinencia fecal tienen alteraciones anatómicas, un problema en sus esfínteres de alrededor del ano, un problema en su columna, un problema en su médula, tuvieron cirugías de colon y recto que les impiden tener control fecal. Entonces esto no se cura. Pero hay una buena noticia, si se trata de acuerdo a los pacientes que tienen incontinencia fecal, por supuesto que con un tratamiento pueden hacer popó en el baño, estar limpios por 24 horas y tener sus tratamientos de forma completamente privada, trabajar, estudiar y tener una vida completamente normal. ¿Cómo hacemos eso en el centro colorectal? Lo primero es saber por qué tiene incontinencia el paciente. Es diferente si su niño nació con mielomeningocele, espina bífida, espina bífida oculta, un problema de la médula o si tuvo un accidente. Mucha gente tiene un accidente en la vida, un atropello, un trauma rectal, una caída y eso puede condicionar incontinencia fecal. Diferente si el paciente tuvo gispron y tuvo una cirugía. Diferente si el paciente nació con una malformación anorrectal. Lo primero es evaluarlo y cada uno se evalúa de forma diferente. Y lo segundo es qué tratamiento va a tener cada uno, también completamente diferente. Hemos hablado mucho en este mes de enemas, de laxantes, hay medicamentos antidiarréicos, hay irrigaciones, hay combinación de muchos y eso es la magia, que todos los pacientes con incontinencia fecal, aunque no se cura, sí tienen tratamiento. De eso vamos a estar hablando este sábado 23 de marzo sobre los problemas de control fecal y cómo hacer que los niños estén limpios y los padres felices. Tienen los enlaces más arriba para agregarse a nuestros grupos, ahí es donde se está compartiendo la información y seguro, seguro, seguro que hay forma de ayudar a cada uno de sus hijos. Un saludo y buen día. Bye.